El vocero de la Policía Nacional, Máximo Baezaibar, informó que el maestro y ex-rector, Mateo Aquino Febrillet, fue asesinado con un disparo de bala en el hombro y su asistente también fue herida. El vocero de la Policía Nacional aseguró que existen testigos oculares del hecho y que también serán investigados los casquillos encontrados. En la jipeta del distinto profesor Febrillet se desplazaba el chofer, el propio profesor, su asistente Elaine Mañaná y el diputado Eduardo Montaz. En esa reunión se originó, como dije anteriormente, una discusión entre Blas Peralta y Eduardo Montaz que ameritó que el propio profesor interviniera para calmar los ánimos. En un restaurante público se notó mucho. Eso lo que nosotros estamos dando es información preliminar, no vamos a entrar en el campo de las conjeturas, no vamos a entrar en el campo de las conjeturas, que lo único que hacen es desviar la atención de las labores que debemos desplegar. Más temprano el cuerpo de investigación estuvo presente en el restaurante Lago, donde se negaron a dar información a la prensa. El sindicalista Blas Peralta está detenido en el Palacio de la Policía Nacional para ser investigado. Eso es todo lo que tenemos en el momento, regreso contigo a los estudios.